En la curación del abuso narcisista, el dolor no está destinado a permanecer dentro de ti, está destinado a ser visto, comprendido y redirigido hacia algo significativo. ¿Cuánto dolor guardas en tu interior? ¿Con qué frecuencia intentas actuar como si todo estuviera bien? ¿Cuántas veces has tenido una sonrisa en tu rostro pero tristeza en tu corazón? Con demasiada frecuencia, la víctima del narcisismo trata de ocultar su dolor bajo capas de sonrisas, diciendo estoy bien y con emociones ignoradas. Es común que la víctima de abuso narcisista piense que si pone suficiente distancia entre lo que piensa y su dolor, un día tal vez el dolor simplemente desaparezca. Pero el dolor no desaparece, por el contrario, terminará manifestándose como dolor físico crónico, emociones sorprendentemente intensas, reacciones emocionales abrumadoras que parecen surgir de la nada, simplemente porque el dolor quiere ser visto y escuchado, quiere ser reconocido y comprendido. Cuando la víctima del narcisista intenta reprimir su dolor, rechaza una parte de ella porque el dolor no está destinado a permanecer dentro, está destinado a ser comprendido y transformado en algo significativo. Es necesario comprender que el dolor solamente puede hacer lo que tú le permitas hacer, y el primer paso es reconocer que está dentro de ti para poder sanarlo. El dolor sin un propósito puede llevarte a lugares oscuros y peligrosos, pero el dolor con un propósito puede llevarte a hermosas transformaciones y conexiones compasivas. El dolor puede ser lo que te inspire a seguir una determinada carrera. El dolor puede ser lo que te motive a seguir acercándote a personas que de otro modo serían ignoradas. El dolor puede ser lo que te conecte con alguien que se siente completamente solo e incomprendido. El camino a la curación puede resultar abrumador, pero si conviertes tu dolor en un propósito saludable, terminarás sanando completamente.